Ya está con nosotros, señores, un político, y por si acaso no es novato, de un... también, señores, me parece que es escritor, me parece redactor del diario... Columista, el diario Expreso. Columista, del diario Expreso, su nombre... Enrique Valderrama. Enrique Valderrama, Enrique Ten, muy buenas tardes. Esto es Radio JHC, que llega más allá de la región Lambayeque. Muchas gracias, muy buenas tardes, encantado de estar en JHC, y además expresarte mis saludos por los 15 aniversarios de tu espacio. Valderrama, tus sangres, tus raíces, es... aprista. Absolutamente, ¿no? ¿No? De una gran trayectoria. Pero, mi pregunta es, bueno, aquí en la región Lambayeque es cuna del APRA, pero lamentablemente, lamentablemente, te digo, ¿por qué digo lamentablemente? ¿Por qué? Porque han habido personajes políticos del APRA, ya son veteranos, que han sido muy cohesionados, y solamente han venido a ofrecer el oro y el moro, y a enriquecerse posiblemente a través del voto ciudadano, y que hoy en día están quemados políticamente aquí en la región Lambayeque. ¿Qué hacer, Valderrama? ¿Hay nueva corriente, hay nueva sangre en el partido del pueblo, en el partido aprista peruano? Bueno, en principio, señalar que la tragedia de los últimos, diría yo, 15, 20 años en el norte del país no ha estado marcada fundamentalmente por gobiernos regionales o provinciales apristas, sino fundamentalmente independientes, y el fenómeno de APP, de los Acuña, que son los que básicamente han detentado los gobiernos regionales, las alcaldías provinciales, y evidentemente ellos son responsables, por ejemplo, del asunto de la reconstrucción, en la parte del norte, por ejemplo, que se avanzó solamente un 12%, no solamente ha sido culpa del gobierno nacional, sino también de los gobiernos subnacionales. Dicho esto, quiero decir que definitivamente estamos impulsando una corriente de renovación intergeneracional con una propuesta de cambio social, de reafirmación de nuestra esencia popular y de izquierda democrática, que creo que es un mensaje que vamos a elevarle el volumen para que la gente vuelva a confiar en nosotros y tener un predicamento auténticamente social, que creo que es lo que nos está faltando. Claro, pero mi tío lo derrama, por ejemplo, acá en la región Lambayeque, ¿tú dices Javier Velázquez? No. Podría tener su grupito, pero la gente ya le bajó el dedo. Otro oprista, ¿él era? Otro oprista de Javier Velázquez. ¿Otro? Bueno, y también hay algunos que han desaparecido, ya se lo llevó papá Dios o se lo ha llevado el diablo. Pero lo importante aquí y que siempre se está pidiendo es que salgan nuevos valores, nuevos cuadros. Y en la Praia hay, en Lambayeque hay, hay. Pero lamentablemente, este señor que le dicen la caballa, mucho a veces influye. Por ejemplo, acá tenemos, creo que es el educador, Moisés Montenegro, también es aprista. La semana pasada, más no recuerdo, fue a una conferencia aquí en Morrope, apoyando al señor Gastón Viamonte, que postula, por supuesto, y es uno de los favoritos para alzarse allá en la comunidad de San Pedro de Morrope. ¿Conoces tú los verdaderos cuadros que hay aquí en la región Lambayeque? Considero que a nivel nacional, el partido necesita impulsar y ponerle acento a la formación política de las promociones que tengan 35 años o menos. Particularmente creo que los que tengan 30 años o menos, los que tengan hasta 29. La ley electoral, tú sabes, que te exige ahora el 50% de presencia femenina y el 20% de presencia de representantes menores de hasta 29 años. Y creo que el partido organizacionalmente ahora tiene que mirar la necesidad impostergable de formar cuadros políticos en Lambayeque, en Piura, en Ancash, en La Libertad, en Ica, en las regiones donde así hemos, la gente ha demostrado que ha sido sensible al mensaje del partido. Yo creo que esa es la prioridad a uno, formación política de nuevos cuadros, empoderamiento y formación política también de cuadros femeninos para el partido, pero fundamentalmente el retorno con estos nuevos cuadros a un mensaje y a un discurso social y popular. El APRA tiene que plantear, y en su vuelta pública, digamos, más agresiva, tres cuestiones fundamentales. Cómo tener un país más seguro, cómo reactivar el empleo, y sin duda también cómo hacer algunas reformas de fondo en el país, cómo abordar la agenda sociológicamente. Me acordé. Aquí en la región Lambayeque hay APRISTA, por ejemplo, pero me refiero al médico oftalmólogo Felipe Granado Carranza. Pero lamentablemente hoy en día los APRISTA se han ido ya como a un partido político, a otro partido político, a otro, se han dispersado. Hay que entender también una cuestión, una circunstancia que fue ajena a nuestro control, que el Tribunal Constitucional incluso declaró que se habían afectado nuestros derechos de participación política. El año 2021 no pudimos inscribir la lista a la presidencia, por lo tanto no fuimos retirados del registro por los votos del pueblo, digamos, sino por un error que cometió el Jurado Nacional de Elecciones, que el Tribunal Constitucional ya declaró que fue una violación a nuestro derecho de participación política. Por lo tanto, es lo importante, el año 2022, nuestros cuadros, o buena parte de ellos, que tenían serias y sólidas aspiraciones a cargos de elección popular, alcaldes, regidores, alcaldes distritales, provinciales, no pudieron participar a través del partido que ni siquiera tenía registro. Por lo tanto, muchos de ellos, y sé que Lambayeque región no es una excepción, en el norte, han sido electos por otros signos, como por los cuales fueron invitados o se tuvieron que inscribir en algún movimiento regional. Creo que en el caso de la región hay algunos alcaldes aquí que públicamente son apristas, que fueron electos por otros símbolos, pero que son apristas, pero no pudieron participar, evidentemente, con la estrella porque no estábamos inscritos. Pero actualmente ya se inscribió el partido aprista. Actualmente, ahora ya se está inscrito el partido ya con toda la ley. Si mañana hay una elección, se podríamos participar sin ninguna duda y vamos a participar. Mi pregunta es, ya está inscrito el partido aprista, elecciones presidenciales, regionales, municipales. Mercedes Cabanías, Jorge del Castillo, Javier Velásquez. ¿Estarías de acuerdo o no estarías de acuerdo? Hay que entender una cosa fundamental que va a darte cuenta de mi respuesta, o por lo menos mayoritariamente. Antes de las candidaturas a la presidencia o al parlamento, y parece que va a ser Senado y diputados, eso cambia el panorama también, y hay que decirlo, evidentemente lo que tenemos que buscar desde el APRA es un gran congreso nacional del partido para poder tener una nueva dirigencia, una nueva orientación y conducción, no solamente de la parte administrativa orgánica, sino también de la línea política del partido. que creo que necesariamente tiene que renovarse, absolutamente. Claro, pero escúchame, está bien lo que tú dices, pero mi pregunta es, Meche Cabanías, Jorge del Castillo, Javier Velásquez... Si estoy diciendo que el partido tiene que renovar su conducción política, obviamente, obviamente, ¿tú sabes que van a haber 60 puestos para senadores? ¿Pero estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Será lo que decía la base. Si el señor X postula... ¿Postula la base o postula el pueblo? O perdón, o el pueblo, ¿qué decida? Si el señor Moisés Montenegro se inscribe, el dirigente no va a poder decir, usted no se inscriba. Pero mira, yo siempre he tenido esa idea. Pero escúchame, o si cualquier otro de Juan Pérez quiere ser senador o quiere ser diputado, Pastillo postulará en las internas. Por eso le digo, las internas. Pero ¿y si el pueblo no quiere a esas personas? No los va a elegir, no los va a elegir. Entonces, pero... Pero no los va a elegir. ¿Pero quién queda mal? ¿El partido? No, porque yo estoy convencido que la base del partido va a apoyar la renovación en las internas y en la externa. ¿Eso quiere decir que nosotros vamos a poder negarle a alguna persona el derecho de inscribirse como precandidato? No me parece eso democrático ni lógico. Pero estoy convencido y tengo el entusiasmo que para las dirigencias del partido y para los cargos de representación estoy seguro que las mayorías van a apoyar a la gente nueva del partido, a la renovación del partido. Soy claro en eso. Mira, Moisés Montenegro, lo conozco de vista, puede ser en el sector educativo, pero de allí, más allá, a buscar una curula, a buscar... Ha sido candidato, me parece que fue candidato al Parlamento. Yo digo, yo siempre he decidido la idea. El partido aprista quiere reactivarse con nuevos cuadros, perfecto. Pero también esos cuadros, la persona que va a representar tiene que ser un líder, tiene que ser conocido y que se gane el cariño, el respeto de la población. Porque si va a ser un desconocido, va a ser un montón, va a ser un candidato o un representante del APRA escondido, entonces, ¿de qué sirve? ¿Cómo queda el APRA? Exactamente. Y eso es, por esa misma razón, es porque creo que se tienen que refrescar las dirigencias para que los nuevos cuadros que tomen el control dirigencial en las regiones, a nivel nacional, tengan además tiempo para poder expresar sus ideas y también hacerse conocidos con un nuevo mensaje y un nuevo predicamento. Creo que el partido necesita un refresco, necesita renovación, necesita nuevos voceros, necesita nuevos candidatos. Pero no van a esperar a que aparezca una campaña electoral para que recién salga. Bueno, estamos en permanente trabajo. Sino que el candidato debe ser, caramba, una persona, caramba, campechana, que vaya, no solamente en el tiempo electoral, sino que vaya, ya vaya caminando. ¿Cuál es la verdadera, real necesidad? Absolutamente de acuerdo. Y por eso, parte de mi presencia aquí es expresión de eso. Y como chiclayo al que he regresado en cinco o seis ocasiones, o Ferreñafe, en donde he estado, o la provincia de Lambayeque, he visitado también 80 provincias hasta ahora a nivel nacional, tratando de impulsar ese mensaje de cambio en el partido, de renovación y de un nuevo planteamiento, reafirmando nuestra posición de izquierda democrática. Por ejemplo, yo conocido, y bastante aceptación, ese economista de profesión, Juan Yarlequé, de Mórrope. Es de la presta al mango, ¿ah? Al mango. Él está por aquí, se va a especializarse por la capital de la república, está en actividad. Él no es una persona que se queda ahí en conformismo y listo, acabó. Por eso en Mórrope es conocido, Juan Yarlequé. Yo lo conozco a Juan Yarlequé. Ahora está apareciendo Gastón Villamonte, que lo he visto, que podría convertirse en el próximo presidente de la comunidad de San Pedro de Mórrope. Pero para eso tiene que haber, yo lo veo, a este chatito que se está, es metido meticuloso ahí y ganarse, pues, el cariño del pueblo. Y lo está logrando. Y lo está logrando. Y es la forma de actuar. Y esos candidatos es lo que necesita. Pero lo malo, ¿sabes cuál es? Que muchas veces, el candidato, como lo hizo PPK o otros candidatos, la sonrisa, pero cuando está en el poder, cambia. Cambia rotundamente. O sea, comienza a salir el verdadero fariseo político. La hipocresía. Yo creo que hay que estar alerta sobre eso. Porque dice, para ser político hay que ser choro y mentiroso. Es lo que hoy en día dice la misma población. Bueno, creo que es parte de la propaganda de la antipolítica también. Creo que ese vicio de pensamiento lo sembró Fujimori, me parece, durante 10 años de bombardeo de la antipolítica y lo cosechó y lo revivió Vizcarra también. Porque la población y el pueblo también sabe ser generoso y sabe equivocarse también. Pero yo te pregunto, ¿por qué le echan la culpa a Fujimori? Porque dice, ¿por qué esa es práctica de Fujimorismo? Ya es Vizcarra. ¿Por qué? Porque es lo que pasó. Creo que cerrar un parlamento no es algo que sea un tema que debamos elogiar a los demócratas, ¿no? Cerrar un parlamento. Cerrar un parlamento, por supuesto. De 180 bajó a 120 en el tiempo de Fujimori y el pueblo lo aplaudió. Muy bien. ¿O no es así? De acuerdo. ¿Cuánto le costó al pueblo peruano? Pero sin embargo hoy en día están de nuevo volviendo a los de antes. Por supuesto. Y también Fujimori fue el responsable de todas las cosas por las cuales lo han condenado junto a Montesinos. ¿El pueblo aplaudirá también eso? Es como si dijeras de Alan García. Entonces, vamos a lo mismo. A ver. Vamos a lo mismo. Me dices, si el pueblo aplaude el cierre de Vizcarra, aplaude el cierre del Congreso, bueno, el pueblo se equivoque también. ¿Cuál es tu opinión del actual Congreso? Muy mal, terrible, terriblemente mal. Creo que están en una sobrevivencia cruzada con Boluarte, régimen del cual soy absolutamente crítico, y creo que no fiscalizan lo del viceministro, la culpa de los partidos que están en el Parlamento. De los partidos que están en el Parlamento, por supuesto. O vas a decir que eso es culpa de la APRA también. No. Entonces, ¿de quién es la culpa? Y yo siempre, y nadie me va a quitar esa filosofía que tengo. Nadie. La culpa, lamentablemente, en el Perú, adolecemos, sufrimos de la ignorancia electoral. ¿Por qué? Pero me estás dando la razón. Porque tú sí alabas al pueblo cuando te gusta Fujimori que encierra el Congreso, que te gusta Vizcarra que encierra el Congreso, y ahora cuando criticas al Congreso, ahora sí le echas la culpa al pueblo. No, no, no. Es que es la verdad, es la verdad. Es la verdad. El pueblo también se equivoca. No lo alabas. Pero hay cosas buenas que ha hecho el chino. Como, por ejemplo, el primer gobierno de Alan García. Bueno, fue la inoperancia de su edad. Pero, sin embargo, el segundo gobierno fue mucho mejor al primero. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero, lamentablemente, lamentablemente, y nadie quita de Alan García un gran orador a nivel, caramba, de Latinoamérica. Pero, lamentablemente, justo pegamos por pecadores. Hubo funcionarios, hubo de su entorno que le sacaban la vuelta. Seguramente sí, ¿no? Pero... Seguramente, no. Pues que seguramente. Es la verdad. Bueno, hasta donde yo sé solamente hay dos personas indicadas. ¿Cuántas hay con Vizcarra? ¿Cuántas hay con Toledo? ¿Cuántas hay con Castillo? Mira, por ejemplo, hablando de Vizcarra. Fujimori. ¿Qué es este? No, mira. Una lista inmensa de 900 personas condenadas por delito de corrupción durante el régimen de Fujimori. Sí. Con Castillo van a ver igual. Solamente falta que los... Y cuando entró Toledo, ¿a cuántos terroristas dejó libre? Cuando este es Vizcarra y nadie dice nada, cuando hizo el préstamo de más de 100 millones de soles que endeudó al Perú por 100 años y nadie dice nada. Política de préstamos que vino de Kuchinsky, que siguió Sagasti también, por cierto. Préstamos y bonos a 100 años. Una política de endeudamiento irresponsable. Creo que, en efecto, los gobiernos han tenido diferentes sus luces y sus sombras. Considero que, comparados con el segundo gobierno del APRA, que fue, creo yo, muy bueno, los otros han decaído. Y creo que lo que más bien debemos hacer ahora es retomar el camino. Hay una inmensa posibilidad de crecimiento a pesar de que estamos en recesión, porque no se libera la fuerza productiva en el país. Yo creo que un partido con la experiencia que tiene el APRA, pero con nueva gente que lo conduzca, podría hacer que el país vuelva a crecer nuevamente y tenga mayor estabilidad. Creo que eso, actualmente, la oferta política, la que está en el Congreso ahora, no representa eso, menos lo que gobierna. Por eso creo que es importante. ¿Cuál es tu trabajo específico aquí, tu visita en la región Lambayeque? ¿Cuál va a ser tu plan de trabajo aquí en la región Lambayeque? Bueno, estoy empezando a construir lo que hemos denominado la agenda social, la corriente que estamos impulsando, y la necesidad de decir que tenemos que enfocarnos en cómo hacer primero reactivar la economía desde una perspectiva popular, la pequeña minería, los pequeños productores del campo, el tema de las MIPES, pesca artesanal, pero también la defensa de algunos esquemas oligopólicos que abusan de su posición de dominio, tema farmacéutico, el tema previsional, el tema de los intereses de la banca, por ejemplo, pero evidentemente cada región tiene características distintas, y por eso estoy in situ, acabo de visitar hace cuatro semanas Piura, cinco provincias de Piura, ahora estoy de paso por Chiclayo, estoy tratando de reunirme con dirigentes sociales, sindicales, compañeros del partido, participando en los medios de comunicación, para tratar de construir la agenda social de Lambayeque, cuál deberían ser los tres grandes temas o cuatro grandes temas que el partido debiera, a través de sus voceros nacionales, o de la gente que pueda hablar por él, a nivel nacional o que tenga tribuna, puedan recoger del punto de vista de la región Lambayeque. Y sin duda, una de las cosas que debo decir aquí, además del asunto de la seguridad ciudadana, tiene que ser, sin lugar a dudas, la posibilidad de un relanzamiento del esquema, por ejemplo, azucarero en la región. Yo creo que eso es importante y fundamental. Creo que aquí he identificado dos cosas fundamentales. Primero, el tema de la seguridad, creo que eso es lo que está marcando socialmente de una manera muy dramática. En el norte declararon su llana en emergencia, bueno, no pasó mucho. Tenemos una realidad, no sé si igual a su llana, pero por lo menos muy complicada en la región también. Pero el segundo tema es productivo. Yo digo, se dice que se pierde empleo, que se pierden decenas de miles de empleos, pero sin embargo, tenemos acá decenas de miles de hectáreas, por ejemplo, que podrían estar funcionando alrededor del tema azucarero, que están ociosas, paralizadas por determinados esquemas con los que creo que hay que tratar de lidiar o de romper y de avanzar. Una modernización del esquema azucarero es algo necesario en la región desde un punto de vista económico, como motor económico, y creo que es algo de lo que el APRA tiene que, sin duda, ser un elemento fundamental. ha tocado un tema muy importante, el tema azucarero. Para hablar del tema azucarero, un periodista de investigación debe saber la realidad que vive el tema azucarero. Muchos hablan, Quinti habla, conozco mucho la temática azucarera, pero también muchos olvidan la problemática de las comunidades campesinas. De acuerdo. Muchos se olvidan de nuestros hermanos de construcción civil. Totalmente de acuerdo. Llegan, pero el APRA está en la agenda también, ver la problemática de las comunidades campesinas, de los gremios de construcción civil. Absolutamente de acuerdo. Por ejemplo, ya que has tocado para hablar de alguna de las cosas que has dicho, en el tema de la vivienda social, nosotros creemos que podemos tranquilamente multiplicar por 8, por 9, por 10 incluso, la cantidad de vivienda social que se genera, que se impulsa alrededor de los esquemas que hoy día se trabajan a nivel del Estado, por ejemplo. Y reactivar la construcción a pequeña escala va a dinamizar definitivamente la economía. Hoy día se están construyendo aproximadamente 18 mil viviendas sociales al año. Yo creo que tranquilamente, incluso el Ministro lo declaró, aunque nunca hicieron nada, que podían llegar a 140 mil, pero se han quedado en 18 mil. Se puede multiplicar por 7 o por 8 esa meta, lo cual generaría un empleo muy importante y dinamizaría la economía. Pero no solamente eso, sino desde el punto de vista de la megainfraestructura, yo creo que el país tiene que llegar a un acuerdo a sus distintas perspectivas políticas de cuáles deben ser los 10 megaproyectos de infraestructura en el país a priorizar. Esa construcción de mi infraestructura obviamente también va a significar más puestos de trabajo para los esquemas, por ejemplo, de construcción civil. El APRA tiene que proponer públicamente un esquema de vivienda social, un esquema de grandes proyectos de infraestructura que jalen el PBI. Estamos pensando también en esas realidades. Esta pregunta, la corrupción. ¿Se puede erradicar la corrupción? ¿Sí o no? Yo creo que se puede disminuir de una manera muy importante. Creo necesario trabajar desde el APRA en una propuesta anticorrupción, tomando en cuenta por ejemplo los estándares 70.001 y algunos otros elementos que pueden formar parte de un análisis. Nosotros necesitamos de hecho que el partido se convierta, o los partidos en general, pero creo que el APRA podría sin duda ser vanguardista en esto, tomando un poco el ejemplo del Partido Liberal Colombiano que es un proceso similar de compliance interno, de ser el primer filtro de verdad de todos aquellos que quieran ocupar una función pública por elección, ya sean regidores distritales, y filtrar a todos aquellos que tengan problemas para que el partido no se vea representado por candidatos que han tenido pasados oscuros, sentencias, deudores alimentarios, lo que fuese. Por ahí vi un líder de partido que le increpaban que tenía inscrito gente que había estado participando alrededor del tema del terrorismo, ¿no? Yo creo que eso es algo de un descuido muy grande. Creo que ahí nosotros debemos proponer una reforma interna incluso, muy drástica, alrededor de los antecedentes de todos aquellos que quieran ser representantes nuestros como candidatos. Creo que el APRA no debe haber espacio para dudas respecto a ese tema. Yo siempre he dicho que la corrupción nunca la van a erradicar. Se puede controlar, sí, pero acabar, no. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles para reducir al mínimo, ¿no? Unas que hasta ahorita me recuerdo lo que me dijo Segundo le era vialobos. Reelección, símbolo de corrupción. Hoy en día están viendo la reelegir a los alcaldes y gobernadores. A ver en la región la mayeque van a ver el otro año a muchos van a revocar lo que se nació como una esperanza hoy en día se está lamentando la gente. Bueno, veo que la ciudad no avanza de lo que puedo observar, he venido hace un año y medio, creo que no hay un mayor avance, creo que este prácticamente año que tienen las autoridades aquí la mayoría no han hecho mucho. Hay una frase muy asociada a Madero en México, sufragio afectivo no reelección. Creo que habría que evaluar sin duda eso. Me parece que alrededor de los que ejecutan presupuesto directamente es complicado el tema de la reelección porque si tú eres el que está al mando de la caja y eres candidato respecto a los demás por más que digas que pides licencia estás en una situación de ventaja sobre los otros. Cosa diferente al Parlamento, el Parlamento tú sabes que no tiene capacidad de gasto es digamos un poco más debatible pero esto de la doble cámara me parece que va a mejorar la representación parlamentaria. ¿Será? Yo creo que sí, creo que la fuerza gravitacional del Senado atrae muchísima gente más prestigiosa de la academia del mundo político del mundo mediático del mundo empresarial del mundo sindical a la única meralidad. Creo que a partir de la única meralidad cada vez nuestra representación ha ido perdiendo más calidad me parece me da toda la impresión ¿Cuál sería tu mensaje? Porque ahí también apristas escondidos por ahí Me he cruzado con varios el día de hoy Claro Entonces tu misión sería también rescatar Y no solamente eso sino hacer que los que son apristas y no se dan cuenta que lo son empiecen a identificar como apristas Yo lo que quisiera decir aprovechando las ondas radiales de JHC saludando a la región Lambayeque decirles que en resumen la propuesta del APRA es aquella que se diferencia de la izquierda radical en que tiene propuesta técnica y que además cree profundamente en la libertad pero se diferencia también de la derecha en que no cree que el mercado es suficiente y que evidentemente el país también requiere reformas y cambios sociales Somos la opción de izquierda democrática que propugne el cambio social queremos ser el partido de los productores del campo queremos ser el partido de las MIPES queremos ser el partido de los estudiantes el partido de las mujeres queremos ser el partido de las regiones en el Perú para volver a construir justicia social los próximos años ¿Qué opinión del empoderamiento de la mujer en el APRA? Yo creo que hace falta formar muchísimas lideresas femeninas y hay que tratar de darle a ese proceso sin duda una aceleración muy grande fuimos nosotros pioneros en eso en el sentido en el sentido de que tuvimos la primera digamos lideresa política conocida que fue Magda Portal así luego se había separado del partido creo que fuimos pioneros en el hecho de tener también la primera ministra en la historia del Perú que fue Mercedes Cabanillas y evidentemente tuvimos también una candidata o dos candidatas a la presidencia que lamentablemente no por decisión del partido sino por diferentes circunstancias no pudieron terminar haciendo efectivo el hecho de ser candidatas a la presidencia pero si tuvimos la intención de tener candidatas mujeres también a la presidencia a la vicepresidencia y evidentemente también representantes del parlamento no ha sido suficiente hay que profundizar la lucha por el empoderamiento de la mujer en el APRA y en la política nacional bien señores y señores saludos a la Choco 5 de 54 fue Enrique Valderrama columnista del diario Expreso señores y por supuesto de sangre aprista y que viene señores a rescatar nuevos y dar por supuesto el nuevo mensaje y recuperar el liderazgo que el APRA tuvo en su momento señores Dios mediante el día de mañana siempre a partir de las 5 de la tarde buenas tardes permiso